Yo creo que por el PRI. ¿Por el PRI para las dos? Para las dos, tanto presidencia como para gobernador. Tanto presidencia como para gobernador. ¿Por qué? Pues creo que tienen más experiencia política el PRI, o eso han demostrado, que el PAN lo que ha hecho. Pues yo para gobernador votaría por Castro Treventi. ¿Y por presidente municipal? Pues por el profe. ¿Por el profe? ¿Por qué votaría por ellos? Pues una, porque como te digo, siempre he votado yo por el PRI y pues yo veo que son honestos los dos. Entonces, porque cuando el gobierno del PRI, lo tenía el PRI antes, pues el gobierno apoyaba a mucha gente. Y pues por eso, desde entonces cuando yo llegué a la mayoría de ahí, empecé a votar, pues empecé a votar por ellos. Pues exactamente seguro, no estoy todavía porque no he visto en cierta forma qué es lo que están planteando los candidatos. He visto algunas, por parte de mi trabajo, de repente que llegan a invitarnos a algunas cosas. Pero me estoy dando un poquito ahorita, no estoy exactamente seguro, pero un poquito por el PRI. Por algunas cosas, propuestas que han estado haciendo en las colonias y más o menos prácticamente donde vivo. He visto que tiene algunas cosas que básicamente nos pueden ayudar o condicionar ahí, básicamente para la familia. Y sí, un poquito por el PRI estamos, un poquito ahí. ¿Tanto para gobernador como para alcalde? Para alcalde más seguro, para gobernador todavía no estoy concretamente seguro. Pero sería algo más seguro por el presidente municipal, por el alcalde, vaya. Por gobernador todavía no estoy seguro, pero básicamente puede ser que sí. ¿Por el PRI? Porque siento que le están metiendo más ganas a esta campaña, siento que como que se están dando a ver más. Por el partido que siempre ha estado en el PRI. Nosotros siempre hemos sido afines porque siempre hemos tenido tanto defender el color de la camiseta y más al comercio ambulante. Porque es el que es más afines a nuestros ideales. ¿Por qué? Porque aquí aclama todas las instituciones, más que pertenecemos a un sector, al sector popular. Que es una de las más grandes ramas del Partido Revolucionario Institucional. Pues la verdad estoy un poquito desinformado, pero lo poco que conozco, de acuerdo a lo que he sabido y comentarios populares, pues me inclinaría un poco por Castro Trenti. ¿Por Castro Trenti? Porque para alcalde, creo que uno de los candidatos es Hirata, ¿no? Hirata, que es un luchador, un luchador social, realmente él ha estado luchando por servirnos como desde una presidencia municipal. Y me inclino por Hirata, por el señor Hirata. Realmente es una forma de simpatizar en la cuestión de Hirata y en la cuestión de Castro Trenti, porque lo poco que conozco de su trayectoria es que realmente él ha hecho algo por el pueblo. Mira, yo toda la vida he sido panista. De hecho, pues prometen y prometen y no cumplen, todos son, ¿verdad? Pero yo siempre me he declinado por el PAN y seguiré siendo panista. Se le dio chance al PRI y pues no se vio nada. De ser ahorita yo votaría por los candidatos del PRI. ¿Por los candidatos del PRI? Sí. ¿Tanto para gobernador? Para gobernador, para presidentes municipales. Pues porque he visto algunas mejoras que han hecho. También los panistas lo han hecho. Pero me inclino ahorita por el PRI. No tengo pensado en un candidato, porque no me he empapado de política. Más que nada, no he puesto atención en los políticos, ni en las campañas, ni en qué consisten. Gracias. 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 Gracias.